Hola a todos, muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. El día de hoy quiero compartir contigo esta preciosísima clase de bordado. Vamos a realizar el bordado con aguja mágica para este niño calabaza. Lo primero que vamos a hacer es enhebrar nuestra aguja mágica. Colocamos el enhebrador dentro de la aguja mágica de esta manera. Ahora, sin cortar nuestro hilo, vamos a pasar nuestro hilo a través del enhebrador. Yo voy a usar este tono de hilo, este hilo se llama hilo cristal. Puedes usar este hilo, también puedes usar hilo acrilán, hilos de algodón, como tú lo prefieras. Pasaremos nuestro hilo de la siguiente manera. Ahora vamos a deslizar el enhebrador a través de la aguja y salir por el lado contrario de este. Ya que deslicemos, ahora vamos a retirar nuestro hilo del enhebrador. Insertamos el enhebrador a través del ojo de la aguja de este ojito y nuevamente vamos a colocar el hilo a través del enhebrador. De esta manera. jalamos el enhebrador y ya tenemos lista nuestra aguja para comenzar a bordar. Vamos a realizar el siguiente bordado con aguja mágica. Para comprobar que nuestra aguja mágica va a funcionar correctamente, el hilo debe deslizarse suavemente a través de la aguja, de esta manera. Antes de comenzar a bordar, vamos a insertar nuestra aguja con la punta de esta manera, pero como quiero que el relieve me quede por la parte frontal, por la parte de enfrente de este dibujo, vamos a bordar por la parte posterior, es decir, por el revés de este diseño. Así que en nuestro bastidor vamos a girar esta tela para trabajar por el revés del diseño. Ya coloqué mi tela. Como puedes observar, se visualiza muy bien el diseño en el que vamos a trabajar. Como te mencioné hace un momento, para este proyecto quiero que los rulos me queden por la parte de enfrente de este diseño. Así que vamos a trabajar por el revés. Vamos a insertar nuestra aguja. Esta aguja mide aproximadamente de largo 3 centímetros. Y vamos a insertarlo de la siguiente manera. Observa muy bien. Vamos a insertar la aguja hasta el tope de la aguja mágica. Por el revés, vamos a retirar el excedente de la siguiente manera. Este es el revés. Esta es la parte que nos quedará de los rulos. Vamos a sacar nuestro hilo. Y podemos ajustar su tamaño o puedes dejarlo de esta manera, como tú lo prefieras. A partir de ahora, los rulos van a observarse de esta parte. Avanzamos, sacamos toda la aguja. Y llevándonos la aguja en la misma dirección, hacia el frente, insertamos nuevamente hasta el tope de la aguja mágica. Nuevamente levantamos. Lo voy a realizar paso a paso y de forma lenta o suave para que observes muy bien cada uno de los movimientos. Vamos a sacar toda la aguja mágica e insertar nuevamente hasta el tope de la aguja mágica. Ahora ya tenemos la primera línea. Vamos a regresar nuevamente aplicando los puntos muy pegaditos unos de otros. De esta manera. Observa muy bien. Recuerda que insertamos la aguja hasta el tope de la aguja mágica. Ya tenemos la segunda vuelta. Como puedes observar, lo plano nos queda de esta forma y el relieve por el lado contrario. Voy a cambiar de bastidor para girar más rápido y puedes observar aquí los rulos. Como queremos hacer para este proyecto un bordado de alto relieve, lo que vamos a hacer es cortar los rulos. En un momento más te voy a explicar cómo realizar ese paso. Por lo pronto, como puedes observar, los rulos nos quedan de esta manera. El bordado con la aguja mágica tiene doble vista, la vista de los rulos y la vista plana. Ahora vamos a cortar estos rulos, vamos a ir cortándolos por partes, vamos a colocar nuestra aguja, nuestro hilo, de tal manera que no se salga de la aguja para continuar trabajando más adelante. Ya cortamos, ahora nos vamos a apoyar con nuestras tijeras para cortar los rulos. Sin miedo a lo que va a pasar ahora, vamos a cortar los rulos de la siguiente forma. Observa muy bien. No tengas miedo, esto no se va a desbaratar si no lo jalas, porque claro que si lo jalas entonces sí se va a desbaratar porque vamos iniciando. Pero ya una vez que tengamos todos los puntos hechos, ya esto no se va a desbaratar. Ya cortamos la primera parte, ahora vamos a seguir aplicando puntos con nuestra aguja y cortando. Vamos a ir aplicando puntos y cortando. Continuamos con la misma técnica de la aguja mágica. Insertamos nuestra aguja hasta el tope de la aguja mágica. Regresamos nuevamente aplicando los puntos muy pegaditos unos de otros. Como puedes observar, ya se ven aquí los rulos que más adelante vamos a cortar. Nos apoyamos con nuestras tijeras y vamos a cortar la mitad de estos rulos. Puedes cortar solo la mitad, puedes cortar más arriba, más abajo, como tú lo prefieras. Ya una vez que tengamos todos los puntos aplicados, esto se va a formar un relieve. Tenemos esta primera parte, por ahora sí te recomiendo no tirar de los hilitos porque entonces sí se van a desbaratar. Tenemos que aplicar todos los puntos y hacer el relleno completamente y de esta manera ya no se desbarata. Continuamos aplicando los puntos. Seguimos aplicando la misma técnica de la aguja mágica. Si te está gustando esta clase, cuéntame en los comentarios. Si es la primera vez que miras mis clases, te invito a que te suscribas. Me encuentras en mi canal de YouTube como Bordando Arte. También me encuentras en mi página de Facebook como Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Avanzamos nuevamente, vamos a cortar los rulos para ir formando este relieve. Ya tenemos esta parte. Continuamos avanzando. Para el contorno le vamos a ir dando forma. De la siguiente manera vamos a ir acomodando estos pelitos para que nos quede bien bonito. Aquí puedes observar los rulos que ya hemos cortado y vamos a seguir aplicando los puntos. Continuamos avanzando. Continuamos avanzando. Ya tenemos esta parte. Como puedes observar, se ve súper precioso. Este es el bordado de alto relieve con la aguja mágica. Aún no terminamos, solo tenemos estas primeras líneas. Nos vamos apoyando con las tijeras para ir dándole forma. En esta parte tenemos la línea divisoria para esta calabaza. Ahora, antes de continuar, voy a aplicar unos diseños en esta área para que no nos quede tan naranja y podamos agregar otros tonos de hilo. Voy a agregar estos diseños para que podamos agregar otros tonos de hilo y darle más profundidad, sombra o luz a este diseño. Para darle luz a este diseño voy a usar otro tono de hilo. Este es más clarito. Vamos a agregarlo también de la misma forma. Vamos a trabajar con esta parte. Vamos a insertar nuestra aguja hasta el tope de la aguja mágica. Y aplicamos los puntos. ¡Gracias! 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 por el lado contrario ya tenemos los rulos ahora vamos a cortar listo ya cortamos continuamos avanzando con los siguientes puntos para que nos dé este efecto de alto relieve si te está gustando esta clase cuéntame en los comentarios si es la primera vez que miras mis clases te invito a que te suscribas y a que actives las notificaciones para que te enteres cuando suba la siguiente clase como puedes observar ya tenemos aquí un gran avance está quedando súper precioso aquí aún me falta rellenar y seguir cortando pero mientras tanto puedes observar nos ha quedado súper precioso bueno nos está quedando súper precioso lo planito nos está quedando de esta manera y continuamos aplicando los puntos ahora sí continuamos aplicando los puntos recuerda que son muy pegaditos unos de otros muchas gracias por el revés se pueden observar los rulos y ya una vez que hayamos aplicado varias puntadas entonces sí podemos ir cortando Gracias por ver el video nos vamos apoyando con nuestras tijeras para ir cortando estos rulos ahora sí terminamos de aplicar todos los puntos y nuestra calabaza nos ha quedado súper preciosa este es el efecto de alto relieve con la aguja mágica y la verdad es que queda súper precioso como puedes observar se ve o da un efecto pachoncito un efecto muy suavecito y nos queda muy bonito esto no se va a desbaratar claro que si le das el tirón muy terriblemente entonces sí se puede desbaratar pero así como está no se desbarata este es el efecto de alto relieve con la aguja mágica si te ha gustado esta clase cuéntame en los comentarios y apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad portando arte aún nos queda pendiente en los zapatos la parte superior de la cabeza estoy pensando aún si las hojas o el resto del diseño lo vamos a seguir bordando con aguja mágica o lo bordamos con aguja tradicional cuéntame en los comentarios qué es lo que te gustaría ver yo creo que los zapatos sí los vamos a bordar con la aguja mágica en alto relieve para las hojas creo que también pero bueno cuéntame en los comentarios si te gustaría ver la siguiente parte de esta preciosa calabaza con nuestras tijeras nos vamos apoyando para ir dándole forma al contorno de cada área como en esta parte y bueno ahora sí me despido cuídate mucho y te espero en la siguiente clase bordando arte cariño Gracias. Gracias. Gracias.